p h josep con p h josep cubillos arroba hotmail punto com ahí está ok bien bien amados el título de este mensaje para esta noche sería el poder de la obediencia y la humillación que vence a los demonios como me escucho bien el poder de la obediencia y la humillación que vence a los demonios y para empezar les tengo que decir que primeramente pablo habla de los principados vea el mensaje de ayer que hablamos también ayer sobre sobre los principados pero hoy voy a resumir el tema los principados para que podamos entrar en contexto ok porque como dice acá el letrero estamos en guerra ahora es cuando más estamos en guerra y cuando más tenemos que desenmascarar al reino de las tinieblas porque mucha gente ahora está encontrando la verdad en la palabra a mí me llama mucha gente que es católica mucha gente que no son cristianos me dice gracias el señor cubillo porque a través de su mensaje estoy aprendiendo de la palabra y esa es la idea entonces a través de nuestro mensaje mucha gente está viniendo nosotros tenemos vamos a completar casi los 70.000 seguidores ahí en youtube tenemos 70.000 seguidores en youtube y toda la gloria sea para Yahweh y ya tenemos muchos seguidores también en la página fanpage creo que ya son como 10.000 ya ahí en la página de fanpage y estamos muy contentos por eso porque toda la gloria y la honra sea para para el padre y estamos identificando a las familias y a todos los golosos a todos los que les gusta estudiar la palabra está en el lugar correcto ha llegado al programa correcto porque aquí nosotros no andamos aquí con 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 mensajitos apuradito enseñando como algunos pastores por ahí que se meten a internet apuradito para enseñar no no aquí son mensajes contundentes aquí son mensajes reveladores aquí hay mensajes actualizados y de hecho tengo que decir algo antes que se me escape estemos orando hermano porque la situación mundial del dólar cada vez se pone más más caótica y atención con lo que voy a decir porque es muy importante porque yo siempre a ustedes los actualizo primeramente con lo que está pasando y viene mundial el nuevo orden mundial está haciendo un reseteo mundial para que el bitcoin y el joan chino que ya está subiendo a un nivel ya tremendamente importante entonces ellos hace poco hubo un tremendo apagón en méxico de tarjetas de crédito creo que fue el domingo pasado muchos mexicanos no pudieron comprar y se armó un caos porque la imagínense la gente que ya tenía su mercadería comprada fue a pagar con tarjeta de crédito y se encontró la sorpresa que la tarjeta no funcionaba los que estaban comiendo en restaurantes que no llegaban dinero tuvieron que escortarlos a la casa a buscar imagínense el caos que se provocó en méxico este domingo pasado y escuchen bien atento lo que voy a decir porque es muy importante ustedes saben que nosotros estamos actualizados eso fue hecho a propósito hermanos porque ya la élite mundial la la presidenta del banco de la reserva federal en eeuu fue trasladada la sacaron y la llevaron al banco europeo y fíjense ustedes que los illuminatis hicieron a propósito lo de méxico porque querían ver un ensayo de que qué pasaría si 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 la gente no cierto no tiene tarjeta de crédito entonces ellos comprobaron el domingo que que hubo un caos total porque eso fue creo que fueron como seis ocho horas que los mexicanos no podían comprar nada con tarjeta y eso fue un ensayo porque ellos quieren retirar el dinero porque ya quieren que tengamos el bitcoin que va a ser la moneda que querramos no querramos la vamos a tener que tener porque el bitcoin no tiene nada que ver con el seis 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 o sea tiene que ver pero pero nos están llevando a una moneda única de internet que prácticamente va a ser una moneda personal porque resumiendo lo que estoy diciendo el reseteo se está viniendo pero ellos tienen que echar abajo el dólar porque el dólar es la divisa mundial que la está llevando en este momento entonces el dólar cada vez está bajando porque china le está haciendo la guerra comercial a eeuu y dice versa más que nada eeuu el que le está haciendo la guerra comercial a china y estos señores ya está provocando un caos ahora atención porque en hong kong es una isla que fue colonizada por los ingleses me estoy refiriendo a hong kong y resulta que en hong kong han están habiendo tremendas protestas como nunca antes la han habido y el ejército chino ya está enviando todos sus ejércitos a hong kong porque si bien hong kong es parte de china pero es como más democrática hong kong para que me entiendan hay más influencia gringa hay más influencia de inglaterra y resulta que están protestando porque china mandó quiso establecer china comunista la madre de hong kong para que me entiendan va a penalizar una ley como que va a penalizar a todos los los chinos ahí que no que no que no se sometan al gobierno al gobierno chino algo por ahí en una ley que quisieron imponer y al final no pudieron porque se tomaron el aeropuerto los chinos ahí de hong kong y los y china comunista no pudo ingresar esa ley que quería meter ahí en hong kong entonces hermano hong kong es muy importante hermano porque hong kong es esa isla hermano puede también desatar una terrible guerra porque eeuu tiene sus intereses también en hong kong inglaterra igual y la cosa apocalípticamente hablando se está poniendo hermano muy densa se está poniendo muy densa hermano si llegara a pasar algo en hong kong ahí eeuu se va a meter va a ser un desastre total así que hermano estamos viviendo así pero le diría yo momentos apocalípticos muy importante está a punto de reconstruirse el templo ahí tercer templo eso va a causar otra disputa de guerra con los árabes porque los árabes no quieren templo entonces estamos en una generación donde vamos a ver explosivamente guerras pestes hoy hay una tremenda peste en los chanchos había eso y nosotros lo dijimos hace un mes atrás ojo estaban ocultando esta noticia y la decimos públicamente saben ustedes que en asia hermano no coma chancho porque hermano hay una mortandad de chancho en todos los países asiáticos los chanchos tienen una fiebre y están esperando que un virus se mute en el chancho para que haya una pandemia así que la biblia hermano por supuesto la biblia prohíbe el chancho hermano así que hermano cuidado con el chancho nosotros hace tiempo que ya no comemos chancho porque la biblia dice que está prohibido comer chancho y nosotros respetamos los mandamientos de Yahweh ok ahora la la lo que está pasando hermano a través de lo que está haciendo Estados Unidos de cómo el reseteo mundial se está llevando a cabo hermano y esto hermano va a causar anarquía porque si el dólar llega a caer hermano va a subir todos los precios hermano es va a causar un desplome como lo que está pasando en chile en chile en chile en mi país de nacimiento la economía de chile está bajando así y no solamente la de china porque todos los países del mundo dependen de la divisa del dólar pero resulta que ahora el tron y el gobierno estadounidense está muy enojado por usar una palabra para que me puedan entender así en forma simple y resumida porque los países como alemania como bélgica ya no están comprando la divisa del dólar están comprando la nueva moneda que la está llevando ahora que es el yuan chino porque yuan está respaldado por oro entonces se acuerdan que yo hablé sobre el dragón rojo sobre la señal de betula del dragón bueno ahí está china subiendo un país comunista ateo que no creen de hecho en china están quemando la iglesia como ya lo han enseñado viene un tiempo de persecución tremendamente como ya la estamos viendo así que hermanos hay que estar orando clamando al señor y eso les quería decir para actualizarlos nomás de lo que está pasando a nivel mundial con el reseteo que ya quieren hacer con el dólar ok que ellos lo quieren llevar a que todo sea electrónico por eso que lo que pasó en méxico el domingo tiene que ver un ensayo de cómo va a ser el reseteo para que las tarjetas de crédito para que usted ya no tenga dinero en sus manos y todo sea a nivel electrónico y ya hicieron una prueba y ya empezaron con méxico y por eso que el domingo pasado en méxico se cortó porque ellos querían saber qué se producía que se iba a producir si la gente no tenía para comprar electrónicamente y se dieron cuenta que es muy importante y se dieron cuenta que todos necesitaban tarjetas entonces con mayor razón van a enfatizar el tema del dinero electrónico me están me están entendiendo todo está fríamente calculado ahí es el tema ok bien vamos a entrar en el tema ahora y vamos ahí a efesios 6 12 y voy a explicar rápidamente esto porque lo se los de día se los de día anoche no lo pude explicar porque se lo fue el tiempo y vamos a explicar esto ahí vamos a efesios 6 12 por favor quiero explicar lo que ayer se me quedó en el tintero sobre los principados las potestades quiero quiero resumir un poquito eso quiero resumir un poquito eso ok por lo demás hermanos míos efesios 6 10 fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta noche que usted se fortalezca usted que está escuchando ahí por youtube por facebook live nuestro propósito es que usted se fortalezca como dice aquí en el señor y en el poder de su fuerza con las armas espirituales que vamos a exponer esta noche para usted vestidos de toda armadura de Yahweh para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra gobernador de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes ayer dijimos que los principados están atacando y están volviendo nuevamente los principados del tiempo de no de no de no es y esta semana que pasó hablamos sobre el principado de tubalcaín se acuerdan ahí están los vídeos hablamos sobre lilith se acuerdan que ese ese mensaje hasta el día de hoy me están llegando mensajes hermano que la gente nos está agradeciendo porque ese mensaje les trajo mucha luz porque habían oído de lilith pero no sabían cómo era el tema y hemos estado hablando de los principados como lilith aparece en el vaticano se acuerdan tienen que ver el mensaje porque no lo voy a repetir solamente estoy haciendo un paneo un resumen y vemos cómo el espíritu el principado de lilith la gran ramera se ha sentado sobre el vaticano con la pedofilia en contra de los niños porque lilith odia a los niños ok y cuando hablamos de principado estamos hablando de jerarquías de demonios que tienen tomadas ciudades por ejemplo en la india hay muchos principados que están ahí tienen un templo a la diosa vaca al dios ratón etcétera etcétera entonces estos principados se han fortalecido en este tiempo y cuando la biblia habla de principados te está hablando del principado de nimrod el principado de un orden mundial el principado de leviatán el principado de jezabel que está atacando a las iglesias entonces esos principados están en los aires y y es y la iglesia tiene que bloquearlos bloquear a esos principados ok bloque bloquearlos entonces la idea es que nosotros podamos bloquear a esos principados y atar a esos principados para que no ganen terreno para que dice paulo para que satanás no gane ventaja y nosotros podamos seguir ganando en esta generación en este tiempo que mucha gente está asustada que mucha gente está confundida también con lo que está pasando es cuando más se viene el avivamiento donde lamentablemente como ya hemos dicho nuestro en nuestro mensaje yahweh va a está mandando los estamos viendo las señales de juicio a través de los meteoritos a través de los volcanes y eso va a provocar que mucha gente vuelva a yahweh lamentablemente no deberíamos decirlo pero la gente es tan dura hay tanta suburbia tanta actividad que así va a ser mucha gente va a venir se va a convertir y ahí estamos nosotros por eso que entendemos y no se confundan hermanos porque hay muchos hermanos que están confundidos se confunden porque creen que que está tan mala situación de que por eso que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación hermano y si pasa por la gran tribulación yo te pregunto está usted preparado porque saben que a veces los hermanos se preocupan más de saber si va a pasar o si no pasa se preocupan más de eso que preocuparse de su salvación hermano eso es lo importante hermano preocupe su salvación porque si no viene una gran tribulación usted puede tener una gran tribulación con su esposo con su esposa a lo pueden venir tribulación a su vida de muerte inclusive me están siguiendo por eso que tenemos que estar las 24 7 las 24 horas los 7 de la semana alabando glorificando obedeciendo al padre porque porque hay hermanos que se obsesionan hermano con con que venga yeshua y la pregunta que se obsesionan tanto que no están preparados no están viviendo en santidad creen que que según ellos que se van a ir no y en esta noche vamos a ver si usted está preparado no porque el mensaje que yo tengo esta noche es un mensaje revelador donde usted va a saber si realmente usted está preparado para confrontar a los demonios o si los demonios están riendo usted o si usted se va con el señor sea arrebatamiento o no sea arrebatamiento o sea segunda venida usted tiene que estar listo hermano ok eso es muy importante estar listo con aceite en sus lámparas como las diez vírgenes cinco de ellas eran prudentes y las cinco tenían aceite en sus lámparas sabían que el esposo tenía que venir en una de las fiestas del eterno que era la fiesta de las trompetas así fue ellas fueron perseverantes lo esperaron y no se equivocaron el esposo llegó en la fiesta de las trompetas wow 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 y las cinco no fueron a las fiestas del eterno por eso que nuestro libro que hemos tenido acá en este libro que hemos sacado hace poquito hablamos sobre las siete fiestas del eterno wow tremendo mensaje ahí de las siete fiestas tiene que tener ese libro injertado ok entonces que es un principado un principado puede estar dentro de una ciudad o dominando una ciudad ok un principado fuerte también podríamos decir que en este tiempo la masonería es un principado la masonería se ha levantado como un principado a través de muchos gobiernos y noten usted que yo voy a decir algo muy importante que si yo no sé si hay hermano chileno ahí hay que estar orando mucho por chile hermano porque este domingo los los senadores aprobaron una ley por debajo y que no se le dio mucho porque vino el tema del derrumbe en Valparaíso y todas las noticias están con el derrumbe pero resulta que ya piñera y su equipo a través de la ONU firmó un decreto en Chile hace cuatro o cinco días atrás sobre la emigración y la ONU escuche bien la ONU está a ver haciendo un ensayo con Chile porque Chile ya firmó hace cuatro días la ley de la emigración donde hermano un millón setecientos mil emigrantes ya tiene y la ley que firma es que en Chile van a entrar todos los migrantes y el tema es que los los migrantes tienen más votos o las leyes les favorecen más a ellos que al mismo chileno hermano en cuanto a laboralmente a los trabajos y esté morando porque algunos dicen que sería el fin de Chile en el sentido de que ya Chile está perdiendo su cultura hermano entiéndase que nosotros no tenemos nada en contra no somos racistas ni nada en contra los emigrantes pero acuérdense que yo tengo un vídeo que la ONU está haciendo esto para desastabilizar los países acuérdense que la ONU y a través de zorros están haciendo que todos los emigrantes se expandan porque dentro de la emigración atención con esto el islán el islán va a enviar a sus emisarios y nos vamos a llenar de islámicos hermano que se van a tomar los países así que cuidado hermano ya en Chile se aprobó y el próximo presidente chileno que venga usted hermano bótelo pero dígale que derrogue porque esa ley se puede derrogar entonces el próximo candidato que venga chileno pídale que derrogue esa ley porque va a ser el fin de Chile hermano porque si ahora tiene un millón setecientos mil emigrantes van a venir miles y miles a Chile hermano y no quiero seguir más hablando porque un tema muy serio y así nomás les digo a los chilenos ok oren oren por Chile porque esa ley se firmó hace cuatro días y muchos chilenos no lo saben se firmó por así bien debajito se firmó porque porque es la ONU la que está presionando y Chile va a usar perdón la ONU va a usar a Chile como una prueba para ver que qué pasa si los inmigrantes llenan un país que qué resultado hay yo les digo ya fui a Chile hace tres años atrás me quise comprar un helado me atendió un hermano dominicano fui a comprar el boleto de del bus me atendió un dominicano dígame chico qué querés chico yo mi país fui a la iglesia invitado y el mujer era dominicano cómo está mi pastor bienvenido mi pastor o sea no tengo nada contra los dominicanos hermano sinceramente le diciendo que estoy poniendo un ejemplo más de cómo el tema de la migración porque yo hermano estoy consciente de que hay familias que van a trabajar y como venezolanos por ejemplo que que de alguna manera necesitan no hay ningún problema yo no estoy en contra de que la inmigración porque hay familias sí que son cristianas que están trabajando bien y que son una bendición para el país sino que no me estoy refiriendo a eso no me malentienda me estoy diciendo a que la ONU está fomentando esto también para qué para romperle la cultura o romper hermano el sistema democrático o económico del país entonces van a aprobar con Chile porque ya se firmó la la ley entonces van a poder venir muchos inmigrantes inmigrantes y van a ver qué pasa a ver qué qué se produce ahí bueno así nomás les digo ok bueno un principado actúa de esa manera un principado tiene mucho poder para para actuar a través de las naciones como la masonería y los iluminatis son principados en el mundo luego la biblia habla no tenemos lucha contra principados sino contra potestades potestades que es una potestad estas estas potestades tienen que ver con poder eusosia poder delegado y estos son demonios son jerarquías ya hablé de los principados porque ya hablé de la gran ramera que son principados pero cuando hablamos de las potestades hermano de las potestades como dice pablo hay tanta ignorancia en cuanto a lo que es esto porque si yo le pregunto a usted qué cree usted que es una potestad le pregunto a usted qué es una potestad y tenemos que ir a la raíz de la palabra la cual pablo está expresando porque la palabra potestad ahí es hermano poderes es decir estas jerarquías de potestades se especializan hermano por influenciar y meter a su gente o influenciar a diputados y a senadores para que fomenten leyes que atentan contra la palabra de Yahweh por ejemplo la ideología de género estos demonios usan la ONU no es cierto y usan a senadores y diputados para que estos diputados a través del poder que ellos tienen de establecer una ley la establezcan como la ideología de género que es una ley que atenta contra la misma palabra esas son las potestades de exousia poder delegado me están siguiendo entonces son prácticamente demonios que afectan al poder ejecutivo legislativo y judicial de las naciones me están siguiendo por eso que son potestades repito demonios que están a cargo de partidos políticos o que usan a partidos políticos para hacer cosas que no convienen por ejemplo aquí en paraguay hace una semana casi le costó la salida al presidente paraguayo mario abdo benítez porque se dio a conocer un tratado que lo voy a resumir porque para que la gente me entienda se firmó un tratado sin los ingenieros paraguayos correspondientes que tenían que estar ahí no estaban los ingenieros y entre el el vicepresidente y otros ministros firmaron un acuerdo con brasil donde había gato encerrado porque había un acuerdo que al final los paraguayos teníamos que pagar más luz o más corriente más energía en un determinado tiempo este tratado que se firmó a escondida estaba ahí también o sea el presidente lo sabía se supo y el pueblo paraguayo hermano se levantó hermano no le se levantó ahí en el congreso entonces empezaron a investigar y salieron todos los ministros que estaban a cargo de eso porque se vio que al final había platita de por medio que hasta el mismo presidente bolsonaro tenía una empresa idoléctrica que a él también le convenía que paraguay firmara porque iba a ser también beneficiado el presidente bolsonaro y los que firmaron esa apta cuando el pueblo paraguayo supo esto hermano casi le costó la salida y esto hermano que está pasando en paraguay ahora que hay una que no está muy bien la cosa acá nosotros estuvimos en la plaza paraguaya y yo cuando se me pasó el micrófono y está el video grabado ahí hermano lo tengo grabado el video en facebook para que es para que vea porque yo ese día cuando el presidente a los 22 días de haber sacado la embajada de paraguay de jerusalén se acuerda el presidente anterior hace poquito nomás había puesto trasladado a la embajada de paraguay de telavid a jerusalén y este presidente a mario al venirte a los 22 días la saca porque porque su abuelo eran árabes mire por donde va la cosa y él es descendiente árabe así que la sacó y nosotros dijimos en la plaza y ese video está en facebook por si acaso y yo dije esto va a traer maldición porque con israel nadie se puede meter porque la biblia es clara yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen yo dije esto va a ser mal agurio para el presidente y para todos los que decidieron sacar la embajada de paraguay de jerusalén dicho y hecho ahora hermano llega a dar pena como el presidente pide que lo perdonen llega a dar pena que el presidente está depende de otro expresidente paraguay que él tiene la bancada mayor en el en el congreso paraguayo y porque el ex presidente horacio cárter que salió tiene la bancada mayor del partido colorado se reunieron en la casa y algo se tramó ahí y al final si ellos decían sí juicio político el presidente iba al juicio político pero se cosieron abas como dice en buen término chileno y el presidente quedó ahí pero el pueblo quiere que vaya a juicio porque lo consideran traidor a la patria pasó esto porque porque él a los 22 días repito decidió sacar la embajada de jerusalén mire lo que está pasando lo que está pasando a él y a todo su cúpula de ministro o sea que el presidente de paraguay fue humillado públicamente y en este momento él se siente está humillado porque hace dos días pidió perdón en la plaza hermano que a mí me llegó a dar pena hermano de un hombre altivo que sacó la embajada de 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 paraguay de jerusalén y ahora mire cómo está hermano ahí está el presidente sabán joseín maldijo israel y cómo terminó sabán joseín el presidente jamás gadafi también como como murió murió apiedrado por el pueblo hugo chávez maldijo maldijo israel cómo terminó a cuidadito no se me vengan a meter con israel porque con israel no se juega porque con israel es la niña de los ojos de yahweh amén bueno ahí actúa un principado también una potestad ve la potestad obrando para que esta gente hermano haga sus propios intereses me están siguiendo cuánto me están siguiendo también la biblia aquí habla dice contra gobernadores de las tinieblas qué son estos gobernadores de las tinieblas estos gobernadores de las tinieblas son los que gobiernan la ciudad siempre en una ciudad va a haber un macumbero va a haber un hechicero que está causando poder y fuerza porque cuando hay un macumbero un brujo en una ciudad es un gobernador de hecho cuando hay una logia amazónica cerca de su casa cuando hay un lugar de espiritismo eso es gobernadores de las tinieblas porque porque donde hay un una mujer que practica la brujería en cierto barrio de su ciudad ella trae a las tinieblas y ahí se establece un gobernador del yoga un gobernador del espiritismo un gobernador de la magia blanca magia negra entonces los gobernadores son los aquellas casas o sinagogas de satanás como las logias amazónicas que ya toman el poder de la ciudad me están siguiendo pues se dice gobernadores de las tinieblas los que gobiernan tu barrio los que están gobernando tu ciudad me están siguiendo que son pueden ser lo dije salas de espiritismo sesiones de espiritismo esos son los que están gobernando porque ellos llaman a demonios y los demonios se agrupan y los demonios son territoriales tiene que venir uno más fuerte que ellos y corretearlos amén se está escuchando bien hermano ahí porque veo que algunos dicen que no se escucha bien hermano acá está saliendo muy bien el audio aquí la máquina me está diciendo que el audio está súper bien ok sí o bueno ok luego la biblia habla de huestes espirituales de maldad y el libro de no que no pudimos leerlo el otro día lo iba a leer pero por falta de tiempo no pude en el capítulo 9 de no por ahí ya we cuando le da la sentencia a los nefelines ya we dice que los nefelines tenían que morir en el diluvio pero dice claramente que los espíritus de estos nefelines van a vivir en los desiertos mire que que revelador esto y resulta que ya we habla en el libro de enoc y dice y esto serán los espíritus de maldad dice que atacarán a los hombres pero estos serán espíritus de huestes de maldad que vivirán en los desiertos y da entender ahí que que estos espíritus hermano espíritus de maldad son los que hacen el trabajo sucio son los que hacen el trabajo sucio huestes espirituales de maldad pero aquí hay que hacer una salvedad porque está muy interesante porque son espíritus también de maldad que que entran para dividir porque son espíritus religiosos porque por algo dice huestes espirituales es decir te da entender que estos espíritus engañan y entran a las iglesias porque se hacen pasar como doña jezabel que doña jezabel también enseñaba la iglesia a algo de dios pero también enseñaba las profundidades de satanás wow ok entonces huestes espirituales de maldad pero si son espíritus muy malos ahora poniendo este piso ahí es interesante saber que las huestes espirituales de maldad que nombra paulo aquí en las cuatro categorías el libro dice que serían los espíritus de los nefelines que vivirían errantes por la tierra y aquí quiero darles una revelación porque cuando yeshúa le dice al endemoniado garadeno cómo te llamas y la pregunta es por qué yeshúa le dice cómo te llamas si yeshúa conoce a todos los espíritus porque le preguntó el nombre porque justamente atención esta revelación porque ese espíritu que tenía esos espíritus que tenían el endemoniado garadeno yeshúa no los conocían porque eran espíritus que no vienen del cielo sino que proceden de la misma tierra proceden de los nefelines que vivían en la tierra wow que tremendo no entonces por eso que yeshúa le dice cómo te llamas y me llamo legión porque somos muchos ahí está por qué porque esas huestes espirituales el libro dice que son los espíritus de los nefelines que murieron que quedaron errantes cuando una persona se muere el espíritu de demonios se pasa a la otra familia si es que esta familia no hay nada de yeshúa si esta familia sigue en idolatría porque los demonios se van pasando de generación en generación cuando cuando todos son gente que no se ha convertido a yeshúa que no entiende lo que yeshúa hizo en la cruz de calvario por ellos que no hay no han nacido de nuevo ojo con eso porque son muy interesantes ok eso reténganlo me están siguiendo están entendiendo hermano eso es muy importante por eso que yeshúa dice cómo te llamas por qué porque eran huestes espirituales de maldad que estaban en la tierra y que no bajaron del cielo sino que siempre estuvieron en la tierra y estos son tan malos que alguien a polis perdón mateo capítulo 7 dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares del desierto ahí está y cuando vuelve encuentra la casa adornada y vacía dice adornada pero vacía o sea que adornada que es tremendo esta si que está tremendo esta persona fue liberada el espíritu salió pero esta persona que fue liberada no buscó a yeshúa no se llenó con su palabra no ayunó no oró no adoró entonces como fue liberada se quedó así y dice la biblia cuando el espíritu vuelve la haya vacía claro porque adornada barrida pero vacía wow hermano y eso que dice adornada y barrida es porque en un momento fue liberado pero adorno cuáles son los adornos los adornos es que esta gente se convirtió este hombre se convirtió en un religioso se persinaba iba de vez en cuando a la iglesia cierto escuchar algunos mensajitos por ahí eso es son adornos porque usted puede escuchar miles mensajes pero si no está la presencia de Yahweh produciendo vida en su corazón si la presencia de Yahweh a través de su palabra no está en su vida de balde es que usted esté escuchando mil mensajes de balde usted que vaya a la iglesia que sea ujier que sea líder porque yo conozco a mucha gente que es ujier líder y lo más terrible de todo hermano que es gente vacía dices que tienes nombre de que vives pero estás muerto dice le dice a la iglesia de pérgamo tú dices que vives que tienes nombre de que vive pero estás muerto wow 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 me está siguiendo pero no te preocupes porque ahora yo te voy a enseñar cómo uno puede bloquear a los demonios qué es lo que los demonios no quieren de ti y ya que he explicado estas cuatro jerarquías que se las debía porque anoche le había aplicado y no la expliqué y ahora ya te la expliqué vamos a entrar en el tema. Váyase ahí, ahí en Éxodos 34 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Amalek. Amalek es un principado, pero Amalek también aparece en la Biblia que iba a guerrear de generación en generación. Yo ya lo he enseñado esto. Vea el mensaje ahí en YouTube donde yo hablo sobre el espíritu Amalek. Y Moisés dijo a Josué escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. La vara representa la autoridad. Barra de autoridad. Hay una vara que es la vara de autoridad y que representa el poder que Yahweh le dio a Moisés. Y atención con esto porque ahora me voy a meter de lleno en el tema que le he puesto por título el poder de la obediencia y de la humillación que vence o bloquea a los demonios. Así que aquí ten sus corazones. Ya no empiecen a hacer más preguntas, por favor, porque si te la perdiste ahora te la vas a perder. ¿Ok? Ya no haga más preguntas ahí en el Facebook Live ahí, por favor, porque les voy a dar una revelación tremenda porque hay tanta ignorancia en esta. Hay tanta gente que la noche se acuesta asustada. Hay tanta gente que no quiere que le hablen de demonios porque se asusta. Y no, si usted es un cristiano tiene que saber cómo bloquearlo, cómo atarlo, qué cosa usted tiene que hacer para que los demonios no vengan a su vida. Me están siguiendo. A eso estoy apuntando en esta noche. Así que por eso aquétense sus corazones ahí. Para entrar al tema. La vara que tenía, es decir, cuando Moisés dice claramente. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios, dice, de Yahweh, en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y dice cuando Moisés levantaba la vara de autoridad, dice que Amalek empezaba a ser derrotado. Cuando Moisés bajaba, escondía la vara, no estaba arriba, ¿no es cierto? Amalek empezaba a vencer. Y dice la Biblia que al final Josué ganó a Amalek. Y la palabra ahí, refidín, es muy, porque cuando salen ellos de Egipto, el primer lugar donde ellos acampan es refidín. Y la palabra refidín en hebreo quiere decir lugar del ocio. Lugar del ocio. Hay mucha gente que ya no está guerreando. Hay mucha gente que está ociosamente ahí, ya no ahora, no ayuna, hermano. Le gusta escuchar mensaje, pero no hay un cambio de vida en su corazón. No hay obediencia en cuanto a la palabra. Ovidor, pero no es hacedor de la palabra. Y cuando Moisés levantaba la vara, levantaba la vara de autoridad. Es decir, esa vara, y atención que es lo que voy a decir porque voy a poner un piso, una columna para que usted pueda entender el mensaje de esta noche de cómo bloquear a los demonios, porque es muy importante esto. Cuando Moisés levantaba la vara con autoridad arriba, le estaba diciendo a los demonios que Yahweh le había dado poder eusosia a Moisés, poder delegado. Que de hecho, con la misma vara, se transformó en una serpiente. ¿Se acuerdan? Con la misma vara la puso ahí en el mar rojo y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en la varita mágica, sino que la vara representaba que Yahweh le había dado el poder eusosia, que Yahweh le había reconocido como su ungido, que Yahweh le había dado poder, y que en ese poder que Yahweh le dio a Moisés, los demonios lo sabían. Hasta el faraón descubrió que Moisés estaba bajo poder eusosia, que Yahweh le había dado poder, y de hecho, Moisés derrotó a los diez dioses de las plagas, porque cada plaga de Israel representaba un dios, el dios vaca, el dios de los mosquitos, el dios de la sangre. Las plagas fue una guerra espiritual enviada a los diez dioses de los egipcios, y Moisés ganó. ¿Por qué? Porque hay que entender que el poder no estaba en la varita mágica, porque de esto, hermano, se ha hecho mucho negocio y mucho esoterismo cultito, las brujas con la varita mágica, y tengo la varita, hermano, los magos usan la varita, orvíense de esa basura. La vara de almendro era porque Yahweh le había dado unción, poder de autoridad, y que ningún faraón ni demonio podía encontrar Moisés, porque Moisés tenía cobertura de una potestad mayor que los demonios, que era Yahweh. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y ahora te voy a dar una revelación. ¿Cuánto creen una revelación? Ahora sí que pueden poner el chocho, ahí, ¿eh? Les doy permiso. Afírmense porque ahora vienen los hermanos, ¿sabe por qué digo esto? Porque el hombre, hermano, es tan desatinado, y hay pastores que son tan desatinados, hermano, que empiezan a hacer como magia, el vestón del pastor es mágico, lo tiran a la, a la, a los hermanos y los hermanos se van para atrás, hermano, ¿eh? La salida del pastor es mágica, ¿eh? Empiezan a hacer, hermano, un fetichismo, hermano, del palo del pastor, del, de, de, de la capa del pastor, hermano, de la corbata del pastor, hermano, de la unción del, de, hermano, y esto es lo que al diablo le encanta, hermano, ¿eh? La unción apostólica, el manto apostólico, congreso del manto apostólico, que el pastor te tiene el manto encima y, ¡ah! Por favor, ¿de qué estamos hablando? Pura basura, hermano, ¿eh? Por eso que aclaro esto. Entonces, cuando Moisés recibió el poder y la unción, los demonios lo sabían, los demonios no pueden atacar a tus hijos, no van a poder atacar, hermano, no van a poder entrar a tu casa si tú entiendes que esta cobertura es la que David la conocía y por eso que David habló de ella, ¿dónde? Vamos, 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 vamos a la palabra. Aquí se viene la revelación. En el Salmo noventa y uno, él dijo, el que habita en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra, es decir, Moisés estaba habitando bajo la cobertura del altísimo. José, todo lo que hacía José, Yahweh estaba con él. Eso es lo que tú necesitas, porque si tú tienes la cobertura de Yahweh, no necesitas la cobertura de ningún apóstol aquí, mentiroso en la tierra, hermano. No andes buscando coberturas de apóstoles. Yo no quiero coberturas de basura. Yo quiero cobertura del ruba jacodesh. Yo quiero la cobertura del Salmo noventa y uno. Entonces yo digo, yo habito en el abrigo del altísimo. Yo estoy morando bajo la sombra del omnipotente. Yo digo que Yahweh es mi esperanza, mía, castillo mío. Yahweh es mi Dios. ¿En quién confiaré? Él me libra del lazo del cazador. Él me libra de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Esa cobertura tenía Moisés y esa es la cobertura que usted tiene que tener, porque si usted tiene esa cobertura, ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad, nadie puede ir en contra suya, porque si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Cuánto dicen? Amén. ¿Cuánto dicen? Gloria del Padre. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Es que no es cobertura de mágica que usted tenga la la cobertura del pastorcito. No, no la cobertura de Yahweh, hermano, es la que interesa, hermano. Basta ya que la iglesia sea engañada, hermano. Cobertura de gente humana, pecadora, hermano. ¿Qué cobertura? Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro. Escudo y adalga su verdad. No temerás del terror nocturno, ni esa eta que huele de día, ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil. Van a caer mil meteoritos, diez mil meteoritos que traen 7X. Dicen, más a ti no llegará. ¡Ah! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? Dicen, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque aquí está la clave. Aquí está la clave para que usted tenga esta cobertura celestial. No es una cobertura sobrenatural, sobrenatural. Esa sobrenatural, ese término la usan los brujos. Nunca va a usted diga, ay, yo quiero los sobrenaturales, porque ese término lo manejan los satanistas, los esotéricos. Y hay, hay algunos cristianitos que andan cantando sobrenaturales. Por favor, hermano, olvídese de esa basura, hermano, ¿OK? Carar a tu lado mil y diez mil a tu diesta, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahweh. Acá está la clave, acá está la clave. ¿Quieres tener cobertura? Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¡Ah! Cobertura de ángeles, esa es la que yo quiero, esa es la que usted necesita. Cobertura de ángeles guerreros, que estén cuidando a su hijo cuando vaya al colegio, la cuiden a usted cuando vaya a salir de su casa. Esa es la cobertura linda, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué cobertura tenía Moisés la que lo guardaba donde iba? Los ángeles le seguían. Amén. Me da tanta pena, hermano, que a veces la gente cree más en la lana roja que le va a cuidar a su hijo. La gente cree más en San Isidro, San Galletano, en en San Valentín, hermano, que en la misma palabra de Yahweh, hermano. ¿Cuántas veces la gente no ha leído este salmo? ¿Cuántas veces no ha escuchado enseñanza este salmo? Usted puede escuchar muchas predicaciones, mil quinientas predicaciones. Puede leer muchas veces la Biblia, pero mientras usted no se apropie de la verdad, mientras la palabra no se haga carne en su vida, dice que la palabra se hizo carne, la palabra tiene que hacerse carne en nuestra vida. No solamente tenemos que ser oídores, sino que hacedores, decir este salmo es mío, este salmo es para mí, este salmo es porque Yahweh, y Yahweh no puede mentir, y usted lo va repitiendo con convicción, y eso es fe, porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Amén. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro, al león, y al dragón. ¡Guau! 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 Mira el poder que te va a dar. Vas a hollar al león, al aspid, al cachorro, al león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ha conocido mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahweh. Los que conocen el nombre que es Yahweh. Entonces dice claro porque ha conocido mi nombre y aquí nosotros explicamos en el libro Injertado. El verdadero nombre de Yahweh. Ah, ¿conoce usted? No Dios porque está el Dios de la lluvia, el Dios del sol. O sea, el término español Dios puede servir o puede adaptarse a cualquier Dios. Puede ser que está el Dios que es Arcoátel, el Dios Viracocha. Ah, hay muchos dioses. Así que no venga a poner Dios acá a Yahweh porque Yahweh no es Dios. Él es Yud, Heid, Bat, Heid. Yud, Heid, Bat, Heid. Yahweh es su nombre. Y si usted lo conoce, va a tener cobertura. Ah, los que conocen el nombre de Yahweh tienen cobertura. Sí, aquí lo dice porque ha conocido mi nombre. ¿Cuántos conocen el nombre de Yahweh? ¿Cuántos dicen amén? Ah. Me invocará y yo le responderé. Dice por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Guau, guau, guau. Me encanta eso. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Guau, 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 guau. Diga, ese, ese soy yo. Están hablando de mí. Dígale que está al lado suyo. Dígale a su esposo. Dígale a su hijo. Ese soy yo. Ese soy tú. Ah. Están hablando de mí. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen doña del padre? Aleluya. Ah. Aquí hay algo interesante, hermano, que para mí es la clave y una de las armas espirituales que hacen que el diablo, hermano, no venga trayendo dudas a su corazón. Porque duda de tus dudas, pero nunca dudes de Yahweh. Cuando uno tiene espíritu de temor, ¿existe el espíritu de temor? Sí, hay espíritu de temor, espíritu de lujuria. La Biblia nombra varios espíritus que ya yo lo he enseñado en YouTube y están ahí esos mensajes. Espíritu de envidia, espíritu de borrachera, son espíritus que atacan al hombre. Y estos espíritus se manejan como imanes. Es decir, si usted es demasiado enojón, hay un espíritu de amargura que viene y usted se ata a ese espíritu que constantemente le hace que usted se enoje de una manera así bien feita. Y usted no se da cuenta, pero ese espíritu ya se pegó a usted. O puede ser un espíritu, por ejemplo, el axibia, espíritu de lujuria. O sea, son espíritus que se pegan, hermano, y el espíritu no te va a decir, aquí estoy, estoy de ras tuyo. No, 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 no. Porque son espíritus, son algo espiritual. Ellos no se ven, pero sí se dejan sentir en la parte carnal del ser humano. Y cuando hablamos de la parte carnal, no estoy diciendo de que usted sea un adulto o un funicario, porque eso es parte de la carne, pero no es en sí la carne. Cuando hablamos de carne, la más grande batalla la tiene uno en nuestro carácter. Porque la primera batalla de guerra espiritual se libera aquí en la carne, y Pablo lo sabía. Pero ese que Pablo, ¿qué dice? Dice, ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí. Ahí está. ¿Por qué? Porque Pablo dice, andar en el espíritu y no satisfacar los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Las obras de la carne son manifiestas en las obras de la carne, que es adulterio, funicación, enemistades, pleito, ira, contienda, disensiones, maledicencia, borrachera, mentira, ve, todo eso es lo que produce la carne. Entonces, si usted está produciendo mucho eso, eso es como un imán, que usted está mandando mensajito, está mandando mensajito a través de su mal carácter o de su vida, y los demonios, pum, se pegan, se van pegando, hasta que ya la persona ya se hace ya totalmente se ata a estos demonios. ¿Me están siguiendo? Los demonios, ya les dije, se alimentan de relaciones sexuales malavidas, homosexualismo y tantas cosas más. ¿Me están siguiendo? Así los demonios se manejan. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Porque no es solamente más que los demonios se van a un lado que les gusta estar donde hay cantidad de gente. Los demonios saben y pueden conocer el testimonio de la persona. Y aquí me voy a quedar con esto porque aquí yo les dije que le iba a decir algo. Dice el verso catorce del sábado noventa y uno que es la clave para que un demonio no pueda operar en tu vida y aquí atrájese porque aquí se viene una revelación más. Es por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo brindaré. Y yo le hago una pregunta a usted ahora. En la guerra espiritual, los demonios pueden sentir cuando hay un adorador. En la guerra espiritual, los demonios no se meten con aquellos que adoran porque la Biblia dice que sacrificio de alabanza es fruto del labio que confiesa su nombre. Es decir, que la alabanza se transforma en un sacrificio espiritual. Pablo y Pedro dice, hablan de sacrificios espirituales. La oración es un sacrificio espiritual. El ayuno es un sacrificio espiritual. La adoración es un sacrificio espiritual. Levantar las manos, glorificar al Padre es un acto de sacrificio espiritual, como usted está honrando al Padre. Me está enseñando. Entonces, de ahí la importancia de entender, Álvaro, que si aquí dice por cuánto en mí ha puesto su amor. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿cómo usted ama a Yahweh? ¿Lo ama de corazón? ¿O lo ama, como dice él en su palabra, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón? Esa es la manera que usted ama, porque algunos lo aman de aquí, aquí nomás, pero no lo aman, no baja ese amor al corazón. Lo aman aquí porque le quieren pedir platita a Dios, la riqueza aquí, la vanidad acá. Y el amor lo tienen aquí, van a la iglesia, leen la Biblia, escuchan mensajes, es un amor a nivel de emociones, es un amor a nivel de sentimiento, porque el papá era pastor y él va a la iglesia porque papá era pastor, o va a la iglesia porque le gustan las cosas de Dios, pero una persona religiosa, pero no es una persona que ha nacido de nuevo, no es una persona que se ha arrepentido, no es una persona que que ha renacido por medio de la palabra, sino que es una persona, podemos decir que no es mala, una persona buena, pero lamentablemente el amor que ella le profesa a Dios es como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, o sea que de labios se puede honrar a Dios, orar, cantar, alabar, pero su corazón dice está lejos. ¿Sabe por qué Yahweh amó tanto a David? Porque si bien David metió las patas, y usted sabe que David no fue perfecto, y David metió las patas varias veces comió el pan de los sacerdotes, y el que comía el pan de los sacerdotes moría, y Yahweh le perdonó la vida, metió las patas, pero sin embargo ¿saben por qué dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Yahweh? Corazón, porque si David, como decimos en buen término, metió las patitas, David amaba a Yahweh, y lo amaba intensamente, léase los salmos, en las noches te he buscado y he ramado mis lágrimas, en mis sábanas, mis sábanas están mojadas, porque te he clamado, oh Yahweh, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, Yahweh es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos, hermano, o sea, la expresión de adoración era genuina y le salía del corazón, usted puede cantar cuando hay mucha gente que va a la iglesia, hermano, y esto yo te lo digo por experiencia, y yo tenía aquí alguien en la iglesia, hermano, que era que era una especie de líder, hermano, y cuando yo lo miraba que cantaba, estaba así, estaban todos adorando y estaba así, masticando el chicle, hay otros que vienen a la iglesia, hermano, y están toda la gente adorando, llorando, y él está así, matando pájaros, por favor, el padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad del corazón, hermano, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, nunca más llegue a su iglesia adorándole así, porque Yahweh no va a recibir esa adoración, no va a pasar ni un metro arriba, hermano, hay gente, hermano, que va a la iglesia, hermano, va a amarlo, que va desesperadamente porque quiere estar con él en su presencia, hermano, hay gente que está llorando mientras está lavando, hay gente que es desafinada, pero igual a Dios no le importa que le desafinada, lo que le importa es tu corazón, ¿me entiendes? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, David lo amó intensamente a Yahweh, lo amó intensamente, contra viento y contra marea, nunca David renovó, él pecó, pero él nunca renovó, David era un un creyente a todo terreno, hermano, me está siguiendo, y esa es la generación de ahora, y yo te voy a decir una cosa, ¿sabe usted por qué? La Biblia dice serán muchos los llamados, dice muchos son los llamados y poco lo he escogido, porque lamentablemente la generación de la cual usted y yo estamos viviendo ahora es una generación, a ver cómo la podría llamar, si hacemos un psicoanálisis, podríamos decir que es la generación más enfermiza, más estresada, emocionalmente hablando, estamos viviendo una generación que es la gente, los médicos, los psicólogos, bipolar, hoy se habla mucho del término bipolar, y sabe usted que esa es una gran verdad, porque hoy es la generación bipolar, que un día, el día domingo está, con mi Dios, yo saltaré los muros, aleluya, aleluya, y el día luna, hermano, está llorando, porque no puede pagar la luz, el día luna está destrozada, porque se haya que Dios no la ama, porque no le alcanza a pagar la luz, no hay para comer, hermano, le falta para pagar la cuota del colegio, viene la moto y le empieza a cobrar la deuda que tiene usted, que se metió con su heladera, hermano, y parece que el gozo se va, hermano, y en vez de la alabanza, empieza la queja avanza, ¿conoce usted la queja avanza? va, 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 ¿por qué? porque es la generación de Egipto, la generación que vio la gloria de Yahweh, vio que cayó el maná, vio los grandes milagros, pero sin embargo su corazón estaba en Egipto, por eso que Yahweh sacó a Israel en un día de Egipto, pero Yahweh tardó más de 40 años en sacar a Egipto del corazón de ellos, aló, aló, ¿están ahí? esta es la generación de los hermanos cristianos bipolares, no hay entrega verdadera, sabe, alguien me preguntó a mí y mandó un mensaje por email, me dice pastor, no, me mandó ahí en la página de ministro de Chihuahua, y me dice pastor, y se lo voy a decir, y esto por favor, no lo tome a mal, lo digo no por banaloya, sino que lo quiero contar porque seguramente la chica, parece que fue una hermana, joven, pastor, me dice me gusta como usted enseña, usted es un maestro genuino de la palabra, cuando usted me está enseñando como que yo me me dan ganas de ser como usted, me dice ahí en el mensaje, me dan ganas de ser como usted, y pastor, dígame, ¿cómo lo hace usted para tener tanta sabiduría? me dice la hermana a mí, hoy día me mandó el mensaje, y yo le respondí, le dije, mira, le dije yo, en primer lugar cuando yo recibí el llamado de Yahweh, yo primero lo que le dije a Yahweh, me acuerdo, le dije, Yahweh, si me vas a usar, yo quiero ser maestro de la palabra porque te quiero honrar con la palabra yo tenía 16 años cuando dije eso, y cuando yo le dije esta oración, el padre le escuchó mi oración, pum, y yo recibí ese don de maestría, pero ese don de maestría, hermano, no fue fácil, ¿por qué? porque cuando tú eres llamado por Yahweh, hermano, Yahweh va a permitir que usted sea, que usted sea zarandía, que usted, el enemigo, lo pruebe, y el enemigo lo va a zarandiar, ¿cómo? sí mire en Lucas 22, 28 dice pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas me dice Yeshua yo pues os asigno un reino, le está diciendo a sus discípulos, como mi padre me ha asignado a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las doce tíos israel y ahí, hermano salta la mamá de de Juan y se le dio y dile Yeshua que estos se sienten al lado tuyo en tu trono y Yeshua le dice mujer, ¿qué estás pidiendo? y ahí Yeshua le habla sobre la autoridad, el poder que los que tienen el poder no son los que mandan porque ellos tienen autoridad sino que los pequeñitos a estos pequeñitos a estos humildes a estos se les fue revelado el reino y él dice que yo estoy entre vosotros como el que sirve y no os he servido y ahí está la grandeza del poder entiéndase mucha gente cuando tiene el poder hermano se pone más altiva hay gente que anda buscando el poder en la iglesia que el pastor lo diga eres mi líder ¿por qué? porque se siente orgulloso y atención con eso y es al revés cuando yo fui llamado hermano yo me acuerdo que en mi iglesia yo llevaba bancas de 20 kilos porque hacíamos la reunión en la plaza y yo me mojaba yo iba con mi corbatita y tenía que al terminar el culto yo tomaba las banquitas hermano de 20 kilos y la teníamos que llevar hermano desde el gimnasio árabe hasta no sé si eran uno o dos kilómetros de distancia y llegaba mojado la casa hermano ¿por qué? porque lo hacía por amor ¿por qué? porque yo amé a Yahweh en mi infancia y lo sigo amando hasta el día de hoy intensamente dice la biblia por cuanto es mí ha puesto ese amor y si te pongo a decir hermano que esa llamado de pastor con mi esposa cuando en Chile nos dieron la teoría de la guerra espiritual entonces Yahweh este pasaje que yo estoy leyendo es importante porque miren se lo voy a seguir leyendo Lucas 22 30 para que comáis y bebáis bueno 22 31 Lucas dijo también el señor a Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma tus hermanos hermano aquí te da una revelación aquí sí que te da una revelación ¿cuándo quieres una revelación? aquí se viene una revelación porque si estamos hablando qué condiciones espirituales en las que tú tienes que tener qué testimonio en las que tú tienes que tener para vencer al diablo aquí ya te voy a mostrar la primera arma hermano que esto es potente lo que vamos a decir ¿habrá algún goloso por ahí? ¿eh? ¿cuándo dicen yo? ¿habrá un goloso que diga yo voy a tener una revelación en esta noche? afírmense los colchones y pongan los colchones ahí porque esta noche va a ir de mayo hoy como estamos viviendo en los llamados bipolares que el señor te llama y a la primera prueba ya se quiere renunciar mire qué lindo el soldadito hoy las iglesias están llenas de puros misioneros que estudian en el seminario teológico para irse a la China hermano y alguno dice pastor me quiero ir a la China pastor mi llamado está en la China así en la China hermana sí pastor me voy a la China estoy juntando ayúdame dé mi plata pastor para irme a la China pero sí pero antes hermano hermanita paremos un poquito tranquilita tranquilícese le hago una consulta y ahí sí pastor dígame el carnicero que vive al frente de su casa no es chino no él no viajó de China y está viviendo ahí así es chino y qué es el carnicero sí y usted le predicó al carnicero que es chino ay no pastor todavía no entonces antes de irse para la China hermana predíquen al carnicero de su barrio que es chino ok bueno así son algunos quieren irse para la China ni le han predicado hermano al vecino que está al lado suyo y se quieren ir a la China por favor de qué estamos hablando bueno Bueno, lo que voy a leer ahora está relacionado con algo que a ti te va a llamar mucho la atención, pero que yo lo he vivido como misionero. Porque cuando Yahweh te llama, acuérdese lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Te hice pasar por el desierto, te probé para ver qué es lo que había en tu corazón, si habíais o no de servirme. ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 8, verso 4 o 3, por ahí está. ¿Ah? Entonces, Yahweh permite las pruebas porque la prueba, hermano, cuando somos estremecidos como la higuera que se haga, es cuando Yahweh puede saber si su relación de amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré, dice el Sábado 91. Pero quiere ver si ese amor es genuino. Si es un amor medio bipolar, no sirve. Si es un amor medio así sentimental, tampoco. Si es un amor medio emocional, tampoco. Si es un amor porque a usted le gusta la riqueza, 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 y busca primeramente el reino de Dios y sus añadiduras. No, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Me estás diciendo o no? A veces Yahweh va a permitir que el diablo te zarandee, hermano. ¿Cómo? Sí, porque Yahweh no llama a niñitos que viven de paradas militares. ¿A quién no le gusta cuando en la ciudad se hace la parada militar? Está vestido hermoso el soldado, bien planchado a la camisa, su sombrero blanco ahí, sus espadas y su fusil bien lustrado. Hay hermanos que están en la guerra espiritual y que viven de las paradas militares. Y esos no sirven, porque el soldado que quiere estar siempre delante del pastor o quiere demostrar que es líder, esa es parada militar. Le gusta siempre estar aparentando que él habla lengua, se muestra bien así, como líder, que sabe mucho la Biblia. Pero en su casa, pregúntale a la esposa, ¿cómo es? Y esas son las paradas militares. Y Yahweh no quiere soldados de paradas militares. Yahweh quiere soldados de guerra, donde hay barro, donde tu ropa ya está destruida, donde hay sudor, donde está el barro, donde estás ahí, donde las balas están llegando. Esos son los soldados que califican. Porque hay gente, hermano, que ama a Yahweh en todo tiempo, que ama a Yahweh teniendo o no teniendo. Cuando no tiene ningún dólar en su bolsillo, él dice, no importa que no tengo ningún dólar, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. No tiene ningún dólar en su bolsillo. A veces no tiene pan para comer. Pero no por eso duda. No por eso dice, ¿por qué a mí? No. El soldado, cuando no tiene ningún pan para comer, él dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo y desamparado, ni su simiente que mendigue pana. Aleluya. Esos son los soldados a todo terreno, hermano. Estamos viviendo en una generación que es muy fácil decir, yo amo a Cristo. Ah, es muy fácil decir, yo sí voy a la iglesia. Pero cuando Yahweh te pone a prueba, ¿cómo sales de la prueba? Miren lo que dice acá en Lucas 22. Dios dijo también Yeshúa, Simón, Simón, diga maestro, aquí estoy. Escucha bien, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice. Pero yo he rogado por ti para que Satanás no te haga nada. No, mentira, palabras mías. No, aquí Jesús le podría haber dicho, no, yo no voy a permitir que el diablo te toque. Podría haberle dicho eso, sí, pero no le dijo. Mira lo que le dice. Pero yo he rogado por ti, o sea, le rogó al padre, que tu fe no falle, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ah. Aquí Yeshúa no le dice, el diablo no te va a tocar, Pedro. No. Pedro quizá quiso escuchar eso, pero no escuchó eso. Guau, 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 guau. Es decir que Jesús le está diciendo, Pedro, Pedrito, lo siento, el diablo te pidió a ti porque te vas a zarandear como a trigo. ¿Qué tal, Pedro? Uy, ay, ay, ay. Pero no te preocupes, Pedro, porque yo no lo voy a permitir. No, no dijo eso. Yo voy a orar al padre Pedrito y voy a orar para que tu fe, cuando está siendo probado, tu fe no falte. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Ah. A veces Yahweh permite que el diablo nos zarandee. ¿Para qué? Para ver nuestra fe. Porque la fe es confesada. La fe es accionada. Y la fe va a ser probada. Anote esos tres principios por los cuales usted tiene que pasar. Por la fe hemos recibido a Yeshua Hamashia. Por la fe nos movemos. Y esa fe pasa al segundo nivel. Tiene que ser accionada en la prueba. Por eso que Yeshua le enseñó principios de la mostaza. Yeshua en la montaña le dijo a los discípulos, ver este grano de mostaza. Si tu fe fuera como un grano de mostaza y dijeres a este monte, échate al mar, será hecho. Y ojo que ese monte representan demonios. Ese monte representan grandes problemas. Un principado. El original es un principado. Pero si tu fe fuera... ¿Por qué Yeshua no dijo mejor si tu fe fuera como un porte de un buque? ¿Por qué? No. Usó la semilla más pequeña de todas. ¿Por qué, pastor? Porque Yeshua no quiere cantidad de fe en tu vida. Sino que quiere calidad de fe. Tu fe puede ser muy pequeñita. Pero si viene la tormenta, viene la prueba. No hay pan para comer. De repente te cierran las puertas. Pero usted no flaquea. Usted más ama Yahweh. Y esas cosas del mundo... Usted las reprende. Usted sigue comiendo, no comiendo, teniendo ropa, no teniendo ropa, no teniendo zapatos, andando a pies pelados. No importa. Usted sigue amando a Yahweh. Porque usted no lo sirve a él por lo material. Usted le sirve porque usted lo ama de corazón. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto dicen? Doña del Padre. ¡Haleluya! Claro. Habló en plural porque no solamente a Pedrito le iba a dar, sino que a nosotros también, pues hermano. Por eso es que habló en plural a su discípulo y a nosotros. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quiere ser zarandeado como trigo por el diablo a usted? Responda. Ahora sí que tengo que decir esto. ¡Halo! ¿Están ahí? Guau, 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 guau. ¿Ves que no es tan fácil ser misionero? Les dije Jesús, Yeshua estuvo todo el día Enseñándole principios de fe Como le dijo El que tú eres fe como un ano mostaza Y lo llegó al río Y le dice a Pedro Pedro Boga mar adentro ¿Qué? No, aquí A la orellita nomás Aquí, Yeshua No, aquí predica nomás Aquí, enséñanos aquí A la orilla como siempre lo hace No, Pedro Boga mar adentro Donde están los tiburones Y las grandes olas ¡Ay! ¿Y Pedro qué hizo? No quería, pero venció Y Yeshua lo llevó al medio de la tormenta Donde se estaba formando el huracán Ahí lo llevó ¡Ah! Porque toda la mañana le enseñó sobre la fe Principio de fe Y cuando Yeshua Yeshua le dice Aquí, Pedro Y Yeshua dice la Biblia Que como que estaba medio durmiendo O sea que estaba así Mira, así estaba Yeshua Durmiendo con un ojo abierto Y un ojo cerrado Se hizo el dormido Para ver cómo reaccionaban sus discípulos En el momento de la prueba ¡Wow! ¿Eh? Y de repente Yeshua en su mente dice Ahora Viento Yo soy el rey de reyes ¡Obedéceme! ¡Levántate viento! ¡Wow! Y se levantó una tormenta A la orden de Yeshua Hermano ¿Por qué Yeshua Caminó por las aguas? ¿Por qué Ordenó a los vientos Que soplasen Y soplaron? ¿Por qué Multiplicó los panes Y los peces? Porque Yeshua Es el rey de reyes Y porque Él dominó Y fue el rey De la física De la ciencia De todo Él caminó por las aguas Eso significa Que Él Es La vida Él es el camino Él es el Yeshua Hamashia Todopoderoso Que tiene dominio Sobre todo lo que es La naturaleza La física Y el agua ¡Wow! ¡Wow! Y Pedro Y los discípulos Están ahí ¡Ay, Señor! Voy a poner un poquito de eco ¡Ay, Señor! ¡Señor! ¡Yeshua! ¡Yeshua! ¡No estamos andando! ¡Yeshua! ¡No estamos andando! Y dice la Biblia Que Yeshua Que está Un ojo cerrado Porque así Muchas veces Hermanos Yeshua Hace con nosotros Se hace como que Está durmiendo Como que Y decimos ¿Y Yeshua? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero él está durmiendo Con un ojo abierto Un ojo cerrado Para ver cómo usted Reacciona en medio De la prueba A ver cómo usted Reacciona cuando Cuando el enemigo Lo está zarandeando ¿Ah? Y dice Dice Pedro ¡Yeshua! ¡No abogamos! Y Yeshua Y Yeshua Y lo primero Que le dice Hombres De A logo Pistis Perdón ¿Qué significa eso? Hombres De poca Fe Porque podría Haberle dicho Hombres De mega Pistis Pero le dijo Hombres De logo Pistis Se enojó ¿Por qué? Porque toda la mañana Le enseñó De la teoría Los llevó a la práctica Y en la práctica Hermano Ellos Fracasaron Muchas veces Si el padre Permite cosas En tu vida Para ver cómo Tú reaccionas Con tu hablar Para ver cómo Tú reaccionas En tu temperamento Para ver cómo Tú reaccionas En tu proceder Para ver cómo Tú reaccionas En lo que vas a hacer Y muchas veces Quedas descalificado Porque ahí Donde usted Tiene que ser El soldado de amor Ahí es cuando Usted tiene que ser Un soldado paciente Ahí es cuando Usted tiene que ser Un soldado perseverante Un soldado Que tiene que aguantar Cosas en su vida Y la aguanta por amor Pero no explota ¿Cuántos hombres No matan a su esposa? ¿Cuántos hombres Se ha irado No matan? ¿Por qué? Porque ellos están Con el diablo Porque ahí No hay nada de Dios Los demonios Entran y pum Hoy lo que más vemos Es femicidio Hombre matando a su esposa ¿Por qué? Porque los demonios Ahí entran ahí ¿Me están siguiendo? Entonces ¿Cuál es la diferencia Con los del mundo Con los de nosotros Que somos hijos de Yahweh? ¿Me están siguiendo O no me están siguiendo? ¿Ah? Entonces Para terminar Y aquí termino con esto Yo le puse Por título a esto hermano El poder De la obediencia Y la humillación Saben ustedes Que cuando El enemigo Viene a nuestras vidas Él quiere ver Nuestro carácter Él ve Nuestro testimonio Y aunque usted Y aunque usted no lo crea Voy a terminar con esto Vayas a Hechos Apóstoles Capítulo 19 Y aquí en el capítulo 19 Escuche bien Hechos 19 Pero algunos de los judíos Exorcistas Ambulantes Intentaron invocar El nombre de Yeshua Sobre los que tenían Espíritus malos Diciendo Os conjuro por Jesús El que predica Pablo Había siete hijos De un tal Exeba Judío Jefe de los sacerdotes Que hacían esto Pero respondiendo El espíritu malo Dijo A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Pero vosotros Quienes sois Y el hombre Que a quien Estaba el espíritu malo Saltando Sobre ellos Y dominándolos Pudo más que ellos De tal manera Que huyeron De aquella casa Desnudos Y heridos Hay muchos pastores Que quieren estar Fuera de demonios Hay muchos cristianos Que son como los hijos De Exebas De un sacerdote Y dicen En el nombre de Jesús En el nombre Que predica Pablo Fuera Y los demonios Le respondieron A través del hombre Y le dijeron A que sabemos Que eres Jesús Con él No nos metemos Sabemos que eres Yeshua Con él Nosotros Y también con Pablo Otro más Que con ese No nos metemos Sabemos que ahí Nos va mal Pero a usted No los conozco Quienes son No No yo soy De la iglesia Luterana No yo soy De la iglesia Bautista No yo soy De asambleísta No yo soy Líder de la iglesia No yo soy Diácono Yo soy Uno de los doce El pastor Yo soy uno De los 144 mil Sellados No hermano Basura Los demonios Ven otra cosa Los demonios No les interesa Ver tu jerarquía En tu iglesia Que es lo que tu haces En tu iglesia Si cantas o no cantas Porque la vida dice Que los demonios También creen Y tiemblan Así que ¿Cuál es la diferencia De que tu crees en Dios Y Jesús dijo Los demonios También creen Y tiemblan Entonces ¿Cuál es la diferencia Contigo? Ah Es que esta gente Hermano No tenía testimonio De vida Estos hijos No habían renacido Predicaban de Jesús Pero no había Un cambio Nunca fueron Llenos del Espíritu Santo Nunca fueron renacidos Por la palabra Nunca hubo Un arrepentimiento Genuino en sus vidas Y por eso Que los demonios Lo sabían Como una vez Le dijo Un demonio Habían dos líderes Uno era el que Tesorero Y el otro era líder Y los dos Estaban echando fuera Demonio a un hermano Que estaban demoniados Y sal fuera Sal fuera Y de repente El demonio Habla por la boca Del hermano Y dice Tú tesorero ¿Qué me vienes A echar afuera a mí Si tú te estás robando La ofrenda del pastor La ofrenda de la iglesia Y dice que el hermano Se puso tan rojo Y tan nervioso Que los hermanos Que estaban ahí presentes Supieron que se estaba Robando la plata Hermano Si queremos vencer Al diablo Hermano Tenemos que cuidar Nuestro testimonio Tenemos que vivir En santidad Tenemos que ser Obedientes a la palabra Y aquí yo quiero Entrar en un punto Muy importante ¿Por qué yo hablé hermano Sobre la humillación Y la obediencia? Porque Retomo lo que estoy diciendo Si Moisés levantó La vara Que representa el poder Que representa la unción Hay un proceso Que Yahweh permite Que nosotros somos Que el diablo Nos zarandea como trigo Que Yahweh permite Que nosotros Pasemos por pruebas Porque al final Todo eso ¿Qué hace? Provoca Un sentimiento De humildad Y de sencillez En nuestra vida Nosotros como misioneros Llegamos al Paraguay De la teoría Yahweh nos trajo La práctica Y aquí con mi esposa Hemos pasado Hambre A veces no teníamos Que comer Igual alabamos Igual adorábamos Al padre A veces venía Una sola persona A la iglesia Igual predicábamos Como si hubieran 200 personas No intentaron Matar aquí en Paraguay Fui amenazado De muerte en Paraguay Yo sé lo que Pasar Un año nuevo Sin tener Nada que comer Un pan duro Y te estoy hablando Como misionero A mi esposa Nunca le faltó En su casa A mi tampoco En mi casa Nunca me faltó Pero Yahweh Permitió todo eso ¿Por qué? Porque aquí dice Para que tu fe No falte Repito Dice que Satanás Os ha pedido Satanás te pidió Pedro a ti Para zarandearte Pero yo estoy Llorando al padre Para que tu fe No falte ¿Por qué? Porque lo más importante Para derrotar a los demonios Es que ellos Quieren anular tu fe Es que ellos Quieren que tú dudes De tu fe Que tú dudes De tu llamado De que tú dudes De lo que Dios Te ha dado a ti En tu vida Por eso que la fe Es tan importante Porque hermano Sin fe Es imposible Agradar al padre Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Por eso que Yeshua le dijo Hombres de poca fe Y dice que Yeshua A él reprendió La tempestad La reprendió Y les enseñó Y les enseñó Que así se hace Por eso que digo Que la fe Es confesada Primeramente Luego El padre Quiere que tú La acciones En el campo misionero Y luego Va a ser probada Fe confesada Fe accionada Y fe probada Es el campo En el cual El padre Te prepara Para ver Si en tu corazón Realmente hay Un amor Genuino Para con él Cuanto dicen Amén Y cuanto dicen Gloria al padre Esos son los soldados Que ganan Esos son los soldados Que el diablo No nos toca ¿Por qué? Porque si tú estás dudando Que te falta el pancito Que porque Yahweh Permite que te falte El pan a tus hijos Entonces estás igual Que los hermanos De Egipto En Egipto Teníamos Sandía Moisés En Egipto Teníamos de todo En Egipto Teníamos Piscina Teníamos Carnecita Todo aquí Y aquí Nos estamos muriendo De hambre Moisés Y Yahweh Dice Moisés Este pueblo Es duro De servir Deja que te pongan Un pueblo mejor Que este Y Moisés Ahí resalta Su liderazgo De una forma gloriosa Y ahí Esa palabra Que le dijo Yahweh Era con doble intención Porque Yahweh Quería saber Que líder Estaba formando En la vida Moisés Moisés Podría haberle dicho Ah si Yahweh Este pueblo Me tiene loco Este pueblo Me tiene aburrido Ponme En otro pueblo mejor Llevame para otro lado Que mi llamado Sea en otra iglesia Que haya más gente Más linda No como esta No Moisés No dijo eso Y ahí Yahweh Dijo Este es mi campeón Este es Moisés ¿Por qué? ¿Qué dijo Moisés? Moisés le dijo a Yahweh Yahweh No los destruya No me pongas mejor En otro pueblo Mejor que este Porque ¿Qué dirán las naciones? Nos trajiste aquí Para morir En el desierto Y ahí Moisés Yahweh dijo Ese es mi líder Ese es el hombre Que yo quiero Que aprenda a trabajar Con la gente Que no vale ni un pepino Pero igual Él se la está jugando Por ella A veces hermano Vos tenés oveja Que no vale ni un pepino Hermano Pero igual Tenés que estar con ella Igual tenés que amarla Igual tenés que ser paciente Igual tenés que llevarla Adelante el camino Así es hermano ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuánto dicen Gloria al Padre? Amén Para terminar Pedro Yo voy a rogar por ti No para que el diablo No te haga nada Para que tu fe no falte Ahí está Porque Repito Lo más importante Para estar fuera de demonios Tienes que tener fe Porque si usted no tiene fe hermano Usted no tiene nada Porque sin fe Es imposible Agradar A Yahweh Y la fe Nunca la mida Porque tiene más O tiene menos Nunca mida la fe Porque Dios te da O Dios no te da Sino que la fe Tiene que ser probada Teniendo o no teniendo Por eso que me gusta Cuando en Filipenses Capítulo 4 Pablo Se expresa tan Dignamente Tan Elocuentemente Y cuando yo leí esto Yo casi me puse a llorar Un día Cuando Cuando lo leí Porque aquí Pablo Expresa el verdadero Corazón Del soldado De Yeshua Hamashia Aquí él expresa El verdadero corazón De un soldado Que en vez de Decir por qué Dice esto No digo Filipenses 4 11 No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera Cualquiera Mi situación Pregunta Usted ha aprendido A contentarse Cualquiera Que sea Su situación O le gustan Muchas veces Las situaciones Buenas nomás Donde no hay problema No hay prueba Pablo dice He aprendido Y mientras usted No aprenda Usted no va A escalar En su llamado Y Yahweh No va a tener Confianza en usted Para enviarlo Ni a la China Ni al Congo Ni a ningún lado Hermano Porque si no usted No trabaja No opera en fe Aquí donde usted Está en su casa Como su maneja Olvídese que Yahweh Lo va a usar hermano Enviándolo a la China Hermano El diablo Te va a mandar a la China Pero no Yahweh Bueno Acá dice No lo digo Porque tenga escasez Dice O sea No estoy hablando esto Porque yo soy No tengo Para comer Dice No lo digo Por eso Dice Sino que Pablo Te quiere enseñar Otra cosa No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación O sea Me contento Si no tengo No importa Igual estoy contento Contento señor Contento Como alguien dice por ahí Dice Cualquiera sea Mi situación Y esto es tremendo Porque hoy Se andan buscando Situaciones de riqueza Nomás A usted siempre Le gusta la riqueza ¿No? Y usted quiere estar Siempre en esa situación Por eso hermano Que sabe por qué Nosotros hermano Todos los meses Vamos del pobre Hay gente hermano Que dice No si Yo no sirvo para eso Y está bien Tranquilo Pero no cierres tu corazón Pero no cierres tu corazón Para poder ofrendar Y para poder dar ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hermano No lo haces Tu corazón Se pone insensible Por eso Por eso Se habéis dado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú das Hermano Tienes plata Tienes riqueza No hay problema En eso Pero ¿Te cuesta dar? ¿O quieres siempre Acumular Acumular Y no te gusta dar? ¿Qué dice la Biblia? Yeshua Siendo rico Se hizo pobre Para que en su pobreza Nosotros Fuésemos enriquecidos ¿Quieres más revelación? ¿No quieres más revelación? ¿Cuántos dicen? Yo tengo más revelación Esto hermano Hay que decirlo Porque hermano Si bien usted No quiere Hacer ese trabajo Pero por lo menos aporte Por lo menos hermano Diga Pastor aquí me pongo yo Vaya Al hospital del cáncer Donde usted va a ir este mes Y llévele ahí Esta ofrendita ahí A las mamás Comprele mercadería Algo Diga lo que me digan a mí Hasta que Yeshua venga Lo vamos a hacer Una vez al mes Ir Llevar mercadería Usar las ofrendas Los diemos Para llevarlo al pobre Por lo menos yo Decidí hacerlo así Y así lo vamos a hacer Amén Mira lo que dice Pablo Sé vivir humildemente Salve usted vivir humildemente Y esto se lo está diciendo A Pablo Que Pablo no era miserable Pablo venía De una buena familia Estudió a los pies De Gamaliel O sea que aquí No está escribiendo esto Alguien que era pobrecito No Pablo Era vendedor de tiendas Venía de una buena familia Era fariseo de fariseo Tenía un buen estatus Miembro del Sanedrín O sea que no estamos Hablando de un pobrecito Pero él dice Sé vivir humildemente Pregunta Salve usted Vivir humildemente Es decir Si alguna Sabe usted hermano Que aquí en Paraguay Una vez un hermano Me invitó a comer Una comida muy sencilla Y yo estuve con él Y me invitó afuera El hermano No tenía mesa Y yo me acomodé ahí hermano Y comimos mandioquita hermano Claro porque yo por eso No hermano Porque algunos pastorcitos Comen en Hotel Cinco Estrellas Nomás Algunos pastorcitos No quieren ir a la casa Del hermanito Que es pobrecito Porque si quieren ir A la casa del hermano Que tiene un castillo Y que le va a dar ahí Un caviar Que le va a dar ahí Comía ahí linda Por favor Pablo dice Sé vivir humildemente ¿Qué quiere decir? Que al pobre me hago pobre Al griego me hago griego Al judío me hago judío Ahí está ¿Para qué? Para ganar Por si así fuera A Yeshua Alguien así Así que por favor Aprenda a vivir Humildemente Y no está hablando aquí Que seas pobre No está diciendo aquí Aprenda a vivir pobremente No Pobre de espíritu Quiere decir Un corazón siempre arrepentido Un corazón sensible Que si un día Tienes que comer Con alguien en la calle Come con él hermano Porque eso no te recta A tu dignidad Si comes con él No quiere decir Que tú No eres honorable Que tú perdiste tu posición Te rebajaste No La Biblia dice Que Yeshua se rebajó Hasta lo sumo Se hizo obediente Y se humilló Hasta lo sumo Por amor a ti Y a mí Amén ¿Me están entendiendo O me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conectados hay? 423 conectados en YouTube 222 Claro Cuando hablo de temas así De Lilith Se llena esto Pero cuando tengamos temas así Que van así Ah no Mejor me cambio de canal No voy a esperar Que el pastor hable de 7X Porque a mí me gusta Por favor ¿De qué estamos hablando hermano? Aquí están los que están Aquí están los que les gusta la palabra Amén A los que son confrontados Con la palabra Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia O sea que mira Este pasaje es tremendo Estoy leyendo Filipenses 412 Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo Y por todo estoy enseñado Así para estar saciado Dice que está enseñado Porque él aprendió hermano La pregunta que yo me hago ¿Usted aprendió ya? ¿O todavía reniega? ¿Todavía le cuesta aprender? ¿Ah? Y por eso que usted un día tiene Un día no tiene Otro día tiene Otro día no tiene ¿Por qué? Porque no ha aprendido No ha subido en escalón ¿Ah? Donde usted Su fe ha fracasado El día que usted se ponga firme Y que le ame al Señor En tiempo de prueba En todo tiempo Entonces las cosas Van a cambiar en su vida Porque si te van a llegar Tiempos de bendición Si vas a vivir tiempo Donde Yahweh te va a dar tanto Que te vas a acordar De tu pasado Y te va a dar ganas De darle al que no tiene Porque tú sabes De dónde te sacó ¿Cuántos dicen amén? Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad ¿Sabe usted? Que quiero terminar con esto Porque esto es importante Cuando el diablo Los demonios Ven esta condición En Pablo Pablo no pudo ser tocado Porque si hay una condición Que los demonios Quieren escuchar Y que usted se plaguee Como dicen aquí los paraguayos Que usted diga Ay Señor Porque a mí no Me cuesta servirle al Señor Un día estoy bien Otro día está mal No sé qué está pasando Se llena de problemas hermano Cuando nosotros Mucha gente se pregunta Ay Pastor Cubillo Mira cómo sale al mundo Mira tantos seguidores Que tiene hermano Está bien Hay mucha gente que nos sigue Pero ¿Sabe qué? Estar saliendo por internet Y estar enseñando así Como yo le estoy enseñando Con mi esposa De esta manera Hemos pagado un precio hermano Y ese precio Fue un precio de sangre De lágrimas De desvelos en Paraguay Y cuando Yahweh vio Y nos probó Y nos llevó a la tormenta Con mi esposa A mi hijo Nos llevó Pasamos por tormenta En Paraguay Nos dejaron solo hermano Pero nunca Nuestra fe decayó Cuando estuvimos Con mi hijo Que un día Un camión El que venía manejando Era el mismo diablo Porque se venía riendo Me acuerdo yo Se Me atravesó Y en contramano En contramano Un camión Nos pegó De lleno Yo venía por mi carril Despacio A 30 A 40 Venía yo Y de repente Sale detrás De un bus Iba así Y yo iba así Es decir Venía así Y yo iba así Y este Sale Se pone aquí Y pan Yo no alcancé A atinar nada Lo único que vi Fue una luz Que cubrió Todo el auto Mi hijo Se quebró La tibia El peroné Quedó con el pie Escolgando Yo me quebré Tres costillas Hermano Pero el auto Quedó así Y toda la gente Pensaba Que el pastor Cuillo Y su hijo Estaba muerto Porque el auto Quedó como un acordeón Así Porque yo choqué Con un camión Con un camión Ahí es cuando El diablo Me quería matar Ahí es cuando El diablo Dijo No a esto Le voy a matar Porque este Me va a hacer Mucho daño En Youtube En Facebook Live Así que Él me quiso matar Con mi hijo Y lo digo Esto para la gloria Del padre Este testimonio Pero ahí En medio De los fieros torcidos Llegaban los bomberos Nos sacaron Con mi hijo Y aquí estoy Vivo y coleando Para la gloria Del padre Satanás me quiso matar Pero no era Mi tiempo seguramente ¿Por qué? Porque este es el tiempo En que yo sé Que hemos pasado Por tantas cosas Porque hemos sido probados Por fe Probados Y ahora el padre Lo está dando Un lugar Digo un lugar ¿Por qué? Un lugar De alguna manera Por decirlo De bendición De poder llegar A tanta gente A nivel mundial Porque un día Una ancianita Cuando yo tenía 20 años Estando en Chile Una ancianita Me puso la mano encima Me dice José Dice El señor Te va a sacar De ser un adorador Te va a sacarte La batería Donde estás tocando Te va a sacar Y te va a llevar A las naciones Y de tu boca Va a salir palabra Aguda Como una espada Y tu palabra Va a ser escuchada En las naciones Me lo dijo Me lo dijo Hace 30 años Atrás Esa señora Esa ancianita Y ahora puedo entender El llamado Ahora puedo entender Que ese llamado No fue fácil Fue un llamado De lágrimas Pero ahí Yahweh estuvo Con nosotros En los momentos Más tristes De mi vida En Paraguay Donde no había Nada Nunca renegamos Nunca dije yo No me voy a Chile No, 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 no Ahí oramos En medio de la lucha Lloramos con mi esposa Cantábamos alabanza Pero nunca renegamos Y porque Yahweh vio Que nunca renegamos Él nos tiene en esta posición De exaltación Pero así decirlo Que estamos saliendo A todas las naciones Del mundo Entregando un mensaje De poder Y de unción A todas las naciones ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Quiero cerrar con esto Esto que leí Está en Filipenses 4 11 Al 13 Y mire lo que Pablo dice He aprendido A contentarme Cualquiera sea mi situación Sé Tener abundancia Pero sé también También puedo pasar hambre Y mire lo que dice abajo Filipenses 4 Porque todo Lo puedo En Yeshua Que me fortalece Wow Mira el grito de guerra Que dice Pablo No dice Ay no A mí me fue mal No dice Porque todo Lo puedo En Yeshua Que me fortalece ¿Cuántos dicen amén Gloria al Padre? Mira Quiero terminar con esto Porque si hablamos de Con Moisés Que tenía la vara El Padre te quiere Delegar poder Eusousia Poder que los demonios Lo ven Y el poder Eusousia Es el poder delegado Cuando tú pasaste Es por la prueba Por eso que Yeshua Dice que los mandó De dos en dos El diablo Ha pedido ¿Para qué? Para zarandarios El diablo Te pidió Para que Moverte Para aprobarte Y yo he orado Para que tu fe No falte Pedro Yagüe Yagüe Permitió Eso Porque esos Son los soldados Que califican ¿Ah? No los soldados De las paradas Militares Los soldados Que están en la guerra Que están manchados Con sangre Con barro Esos son los que califican A prueba de todo ¿Ah? No cristianos De azúcar Como hay mucho Ahora Poder Eusousia Es poder delegado Yeshua Nunca le dio poder A sus discípulos Si primero ellos No pasaron por el proceso Del discipulado Que quiere decir Transferencia de vida Yeshua Les transferió su vida La palabra Discipulado Quiere decir Transferencia De Llamado Transferencia De Vida O sea La vida de Yeshua Se las traspasó Y cuando ellos Aprendieron la lección ¿Cómo? Pedro Me negarás Tres veces Y Pedro Lo negó ¿Qué? Bueno Sonó el chofar Porque no era el gallito ¿Qué cree que? No era el gallo Porque ahí no había Ningún gallo Era Le decían el gallo Al levita Que tocaba el chofar Y que llamaba A la oración Ese era el gallo Así que no hubo Ningún gallo Ahí ¿Qué cree que? Y cuando se fue el chofar Pedro se fue a un establo Y por primera vez De todo el discipulado Que Pedro Había tenido con Yeshua Por primera vez Cuando Pedro Niega a Yeshua Dice que lloró Escuche bien Lloró Amargamente Ahí está Es la primera vez Que la Biblia Nombra de todo el proceso Discipulado Donde Pedro Se quiebra Porque había traicionado A su maestro Y dice que lloró Amargamente Cuando salió Pedro De ese establo Hermano Salió diferente No salió igual Porque eso que la Biblia Dice que lloró Amargamente Significa Que ahí el padre Ahí el padre Lo quebrantó Profundamente Y salió Un Pedro A prueba De todo ese establo De hecho Pedro murió Dice la historia Con los pies Hacia abajo Porque no fue digno De morir Como su maestro Fue mártir Porque amó A Yeshua Con su propia Vida Mira Por eso Que en Hebreos 5 Cómo el padre Te da poder Eusousia Para que los demonios No te toquen Cómo el padre Te va a dar Porque yo hablé De la obediencia Y la humillación Cuando somos humillados Pero esa es Humillación Que viene A través Del espíritu Los demonios No nos pueden tocar Porque cuando eres Humillado en tu espíritu Hermano Tú eres sensible Y el carácter De Yeshua Se forma en ti Por algo dice Que el amor Es sufrido El amor Es sufrido Tenemos que sufrir Nos guste o nos guste El amor Es sufrido El amor Es benigno El amor No busca Lo suyo Propio No se goza La injusticia Más se goza La verdad Todo lo puede Todo lo cree Todo lo espera Ese amor Es el amor De Yahweh Y no todos Lo tienen Lo tienen Aquellos que han sido Humillados Y que en esa humillación Se han levantado Sensibles Al Espíritu Santo Hebreos 5 6 Como también Dice en otro lugar Tú eres sacerdote Para siempre Según la orden De Melquisedet Y Yeshua Escuche bien En los días De su carne Ofreciendo ruegos Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que lo podía Librar de la muerte Fue oído A causa De su temor reverente Yeshua Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo sido Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos Los que lo obedecen El padre jamás Hubiese respaldado A su hijo Si este No hubiese Obedecido Dice que Yeshua En los días De su carne Obedeció Y el padre Lo exaltó Aunque era hijo Aprendió la obediencia No porque Traía el poder De un Amis El poder de un Amis Es el poder Ignato De Yeshua Como hijo De Yahweh Pero el no usó Ese poder Yeshua usó El poder De legado Mientras el obedecía El decía Yo no hago nada Sin que mi padre No me lo dice O sea que Yeshua Se movía Obedeciendo la voz Del padre Aquí en su oído Y mientras el obedecía El padre Lo respaldaba Mientras el obedecía Se sometía Se humillaba El padre Le daba más poder Para que no hiciera Su propia voluntad Si no la voluntad De que está en el cielo ¿Cuánto dice la mente? ¿Cuánto dice Gloria del padre? Aleluya Porque si Yeshua No hubiese obedecido No hubiese tenido poder Para echar fuera A los demonios ¿Por qué Yeshua Echó fuera demonios? Porque los demonios Saben cuando uno Está bajo cobertura Los demonios Saben cuando usted Es obediente Los demonios Saben cuando usted Es paciente Los demonios Saben cuando usted Está haciendo La voluntad Del padre ¿Cuánto dice la mente? Aleluya ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen El padre? ¿Cuánto dice el padre? No va a pasar nada Los demonios Lo van a hacer polvo a usted Pero si usted es obediente Usted se somete Si hay humillación Por eso que dice la Biblia ¿Qué dice? Filipense capítulo 2 ¿Qué dice Filipense capítulo 2? Acá está Dice El cual Siendo en forma de Dios No estimó a ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo ¡Ah! Yeshua se despojó a sí mismo Dice Despojese usted a sí mismo Se despojó a sí mismo Tomando forma del siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombres Se humilló A sí mismo Se humilló a sí mismo ¿Se ha humillado usted a sí mismo? ¿O usted es altivo? ¿O usted siempre tiene la verdad? ¿O siempre primero yo? ¿O segundo yo? ¿Y tercero yo? ¿Ah? ¿Se humilla algunas veces o no? ¿O usted tiene la palabra para todo? ¿O usted sabe de todo? ¿Y no deja hablar a las personas? Porque usted lo sabe de todo ¡Ah! Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Escuche Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Aprendió la obediencia Y como el padre dio Que su hijo le obedecía Entonces el padre le dio Poder eusousia Poder que solamente El padre delega Cuando usted ha pasado La prueba de la obediencia La prueba del sometimiento A Yahweh En todo tiempo Teniendo para comer O no teniendo para comer Y ya Yahweh Lo tiene aprobado Porque usted No le sirve por condiciones Usted no condiciona a Yahweh No lo condiciona Sino que usted lo ama En todo tiempo Guau 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 ¿Qué te vende esto? ¿Cuánto dicen a menos? Y cuando aprendió la obediencia Cuando se despojó a sí mismo No hubo demonio Que lo pudo parar Porque los demonios Ven cuando uno se humilla Y los demonios Nunca quieren ver eso Porque los demonios Quieren que usted Sea amargado Que usted tenga Un mal carácter Que usted sea Una persona que responde Con violencia Eso a los demonios le gusta Ahí los demonios Se pegan a usted Y le dicen Dale, dale, dale Sí, desgraciado Y acá Dale, dale Por lo cual Dios también Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre Yeshúa Jamashía Se doble Toda rodilla De los que están En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Guau Más claro Echarle agua Guau Tremendo, tremendo ¿No? Por eso que al final Al final de su llamado Cuando los discípulos Fueron probados Cuando los llevó A la tormenta Al final Yeshúa dice Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En nombre Yeshúa Jamashía Y ninguna Fuerza Pizarán En mi nombre Pizarán Al león Al cachorro Y ninguna Fuerza Del mal Os dañará ¿Por qué? Porque al final De la prueba Yeshúa Les da Poder delegado Poder eusousia Ese es el poder Que vale No Poder Que cuando usted Recibe Entre los mayas Ya quiere Cantar Ya quiere Ser líder Y no ha pasado Por nada Pues vamos a lufar Yo le sugiero Que este mensaje Lo vuelva a ver hermano Yo le sugiero Que este mensaje Lo vuelva a ver Porque este mensaje Hermano A veces el diablo Quiere que usted No lo entienda bien Si usted no lo entendió Que lo vuelva a ver Porque el padre Quiere derramar Su poder eusousia David lo tenía Moisés lo tenía La bala levantada Era porque Moisés se la había ganado Moisés lloró En el desierto Tuvo que jugársela Por su esposa Salió llorando De Egipto Ah Moisés sí Que fue probado Y dice que Moisés Era el hombre Más humilde Más manso del mundo ¿Por qué? Porque en el desierto En el desierto Yeshúa lo amansó En el desierto Yahweh lo probó En el desierto Él fue amansado Por eso que dice Llevé a mi hija Llevé a mi hijo Al desierto Y le hablé a su corazón A veces los desiertos No nos gustan Pero a veces los desiertos Son buenos Para humillarnos Para que Yahweh Hable de nuestras vidas Y nos use grandemente Aleluya Gracias Padre Por este mensaje En esta noche Padre Gracias te damos Por todos los hermanos De Youtube Que están conectados Padre Les bendecimos a ellos En esta noche Padre Señor que este mensaje No se los lleve el viento Señor Que este mensaje Toque corazones Que este mensaje Hablande corazones Padre En esta noche Te damos gloria a ti Padre Sigue llamando Aquellos que aman tu palabra Sigue llamando Y dales poder Eusosia A todos ellos Padre Pero que sean obedientes Que se sometan A tu palabra Padre Te damos gracias En esta noche Por tu palabra Sigue bendiciendo Con tu palabra En el nombre poderoso Yessu Baja Machia Amén 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 Cuanto aman al Padre Cuanto aman al Padre Aleluya Aleluya Bendiciones Gracias por escucharnos Bendiciones Amén Amén Gracias a todos los hermanos que nos están saludando en YouTube Un abrazo grande a todos los hermanos de YouTube Un fuerte abrazo, compartan eso Llévenlo a su Facebook, compartan este mensaje Por favor, prediquemos de esta manera Gracias a todos ustedes que me están saludando en YouTube Bendiciones Un beso de Ósculo Santo a todos ustedes No se olviden de apoyar este ministerio Si usted siente de apoyar este ministerio Apóyelo, amén Escríbanos y apoyo este ministerio Amén, bendiciones Aquí están los libros Entra en nuestra página www.josecruillo.com Nuevo libro del pastor Injertados Un lindo libro para que usted lo pueda leer Injertados Amén Bendiciones Será hasta mañana Les espero ahí en el Facebook Live En Shabbat Mañana no salimos por YouTube Mañana solamente estamos por Facebook Live Así que los hermanos que quieran Saber cómo nosotros celebramos el Shabbat Mañana entren ahí por favor Y vamos ahí a estar haciendo el Shabbat mañana Por Facebook Live Ok Y podemos cantar eso Que Yahweh cambia nuestra tristeza En danza, en baile Y él cambia nuestra tristeza En gozo, alegría Y él te ha cambiado tu tristeza Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré Los entregaré por el gozo de Dios Sí, señor Sí, sí, señor Dígale sí Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Soy tu hijo Sí, señor Sí, prometo portarme bien, señora Dígale sí, sí, sí Sí, te amo, padre Sí, sí, sí Estando atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido este Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quién voy Y en su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche Y el segozo viene en la mañana Y dice Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, señor Sí, señor ¡Ata mañana! Pero nunca derrotado y perseguido esté hoy Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche yo esté, que eso viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Hasta mañana, bendiciones, bendiciones Hasta mañana, bendiciones Gozo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!